La experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que pasa. La vida te lleva por un rumbo, por el que te corresponde es parte de aceptar, recibir y llevar a cabo. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento, el bienestar de la familia. Estamos listos ya para presentar a nuestro invitado, el ingeniero José Luis Ruiz Sierra. El tema de hoy es cómo identificar si mi rol en la familia es funcional. José Luis, qué gusto tenerte nuevamente en tu casa, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y gracias a todos por escucharnos en este nuevo programa de Carolina. Ay, mira, ayer que anunciaba yo este programa todavía nos quedamos comentando aquí en cabina porque, de verdad, uno dice, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, estoy comprometido, amo a mi mujer o a mi marido y mis hijos, disfruto lo que hago en mi casa. O sea, en apariencia, todo se ve y se describe y se siente, entre comillas, como pasible, como bueno, como funcional. Pasa el tiempo y empiezan los hijos a crecer, se hacen adolescentes, se van de la casa, estudian en el extranjero, otros se quedan acá, se hacen profesionales, se casan, tienen sus propias familias y empiezan las cosas a aparecer, a pintarse o a describirse de una manera tan distinta de como uno juraba que estaba todo caminando sobre ruedas. Así es. Aquí hay dos connotaciones súper importantes. Me gusta dibujar unos cronogramas porque se puede comenzar con el inicio o se puede comenzar con el final. Bien dicho está, ¿eh? Pero arranquemos por allí. Esto se llama roles múltiples, ¿sí? Que es cuando los hijos son hijos, pero también son papás, son esposos, son profesionales, ¿sí? O emprendedores, como lo quieras llamar. Pero, pero, en algunas familias estos roles múltiples no son aceptados. Tú eres y no dejas de ser. Esto, esto es una, es una etapa fundamental. Es decir, tú eres mi hijo. No logro dejarte de llamarte el nene o la nena, ¿sí? Ay, por Dios, sí, por favor. Esto pasa, ¿eh? Esto pasa en algunas familias. Dice, ay, es que la nena no viene hoy con la hija. Espera, no entendí que la nena viene con la hija. Espérate, ¿la nena cuántos años tiene? No, la nena tiene veintiocho. O, o el nene tiene treinta y cinco. ¿Sí? Sí, entonces, esto es un indicio de que no se acepta en esta comunidad o familia, porque hablámonos un poco también no solo al rol de la familia, sino al rol en la comunidad. Es que no se acepta un rol múltiple, ¿sí? Si no eres el nene o la nena, no eres, ¿sí? Entonces, de ahí para adelante, no acepto a tu esposo o esposa, no acepto a tus hijos porque no quiero ser abuela, no quiero o no quiero ser abuelo, y de allí en adelante se desencadenan un no acepto. Y deja tú lo que no te acepten los externos, lo que tú mismo no te haces responsable. Le decía a alguien muy cercano a mí, a la que quiero mucho, cuarenta y siete años, va a cumplir. ¿Cuál es el sobrenombre de ella? Nena. Claro. La hermana es la nena. La tía, como lo ven los sobrinos, tía nena. Y le digo yo, mira, con todo el cariño y el respeto que me mereces, si de verdad estás haciendo procesos para crecer, para trascender, para madurar, para soltar, para reconciliar, para integrar, tiene que, ojalá y quisieras tú, pedirle a los otros, los cercanos que ya no te digan, nena, tía nena, o nena, ¿por qué? Porque eso, entre líneas, dice, por favor, no crezcas. Y si yo no te, de afuera, no te quiero dar permiso a crecer, y tú estás internamente, sin darte cuenta, deseosa de no crecer, porque mientras sigas siendo nena, van otros a tener que decirte qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que reaccionar, tomar las decisiones por ti. Y entonces todo eso es un juego oculto que llevamos sin siquiera ser conscientes ni testigos. Y mi gorda me hace la cara así, pero como que le está doliendo en el corazón la idea, mi loca idea, de decirle, deja de ser la nena. Sí, esto es supremamente importante. Algunos autores consideran que el hecho de que me llamen nena es porque yo a sí mismo me veo como nena. Quiero ser nena. Quiero ser nena. Y eso es lo que proyecto, y es lo que los otros ven. Sí, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Porque hay veces que, y pasa mucho en Guatemala, sobre todo, que me quieren colocar en una caja. Dice que para protegerme, yo siempre digo, hace 21 años se firmó la paz, ya de qué van a proteger, ahora hay que salir de esa caja. Entonces, por querer proteger, sigo llamando a la nena para que no crezca y no se me salga de la caja. Por amor. Por amor, exacto, entre comillas. Así que, lo primero es no ser aceptado. O, como tú bien lo acabas de decir, no aceptarme como lo que realmente soy. Que ya dejo un rol para asumir los otros roles. Otra etapa es asumir todos los errores en la misma línea. Mi esposa me pregunta, ¿y por qué ese tema? Dije, porque, ¿sabes que hace un par de años era el esposo de mi mamá y el padre de mis hermanas? Y bien que lo asumí. Esto está bien. Durante años. Durante años. Ahí viene mi papá y me dice, ahora otra vez vas a decir en la radio que yo te abandoné. Entonces. Mi gorda. Entonces, hoy le digo papi, si estás escuchando papá, le digo, acepto que hayas ido en búsqueda de la felicidad. Era tu felicidad y acepto que hayas ido en esa búsqueda. Bien por ti. Fue maravilloso para mí porque eso me ayudó a desempeñarme en un rol que no tenía planeado y que fue fabuloso. Entonces, ahí está. ¿Qué a ver? A veces no se hizo con la intención, voy a irme a mi casa para lastimar a José Luis que lo traigo entre ceja y ceja. No, sencillamente él tenía el deseo, tomó la decisión de hacer su vida por otra parte y tú, entre que te lo dan y te lo impones, tú eliges ser el compañero de tu madre, el sustituto del esposo, porque todo eso es incesto simbólico, energético. Es un incesto energético. Y te vuelves el papá de tus hermanas, también te estás quitando, dejas de ser par de ellas, porque los hermanos todos estamos en la misma línea horizontal. Jerarquía. Y sí, y te pones arriba como papá, otro rol que tampoco te compete. Pero es que, ¿cómo voy a abandonar a mi mamá y a mis hermanas si buena falta que nos hace a todos? Y no, pues, ellas son importantes, yo las amo y sí, ahí va, me echo el costal de responsabilidades adelante, pero no me voy dando cuenta, porque eso no se da a uno cuenta, José Luis. Jamás, eso es inconsciente. ¿Cómo se va haciendo todo el entretejido doloroso, de apego, de distorsión, de desorden jerárquico, en los lazos del amor? Hay una total incongruencia, pero dices tú, no, todo está bien, todo está bien, y no me fastidian con eso, porque me siento bien. Entonces, aquí hay algo y es ser consciente. Entonces, ¿cómo nos hacemos conscientes de que jerárquicamente o en mi rol no estoy ocupando el rol? Esa es la pregunta del millón. Pues es muy sencilla, con cada rol, o más bien hablemos de jerarquía, la jerarquía trae unas responsabilidades y unos privilegios. Lo que en una comunidad, en una sociedad, se llama deberes y derechos, ¿sí? Cada uno tiene sus deberes y cuando cumpla sus deberes, tiene unos derechos, ¿sí? Aquí se hablan de derechos y a mí no me importan los deberes. Es decir, yo exijo de que las calles tienen, aquí me toca pensar, de que las calles tienen hoyos, ¿sí? Sí, es que a veces digo la otra palabra. Acá en Guatemala. Sí, entonces, que aquí tienen hoyos. Tienen un hueco, ¿vas a decir? Tienen. Agujeros. Si me toca pensarlo, porque a veces digo agujeros, bueno, digo otras cosas, pero. Entonces, hoyos, tienen hoyos, pero no pago mis impuestos. No tengo el deber de pagar mi impuesto, pero sí exijo los derechos. Entonces, a ver, esto está un poco mal. ¿Y sabes en qué lo justificamos, José Luis? En que se roban, en que se roban, en que se roban, pero si yo me estoy robando, no soy honesto. Claro, al no pagarlo, robo yo también. Al no pagarlo, estoy robando. Entonces, es una cadena. Ya te puedes imaginar de ahí para allá. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si mi rol está bien? Si yo puedo cumplir con las responsabilidades que tengo, en ese momento voy a gozar de un privilegio y lo asumo. Y lo asumo y gozo de ese privilegio. Me gusta poner ejemplos, ¿vale? Si bien yo, a esta edad, no tenía, no podía asumir con toda la responsabilidad. Pues, eras un chico. Era un chico, pero llevaba lo que podía. Y en ese mismo instante también recibía los privilegios de lo que yo daba. Ejemplo, mi hermana, hablo de la mayoría de edad en Colombia, aquí son 18 también, 18 años mi hermana, estudiante de medicina, ya llegaba tarde y todo esto. José Luis, 14 años, todavía en la escuela, puerto, y José Luis tenía llave a los 14 y a mi hermana todavía no le daban a los 18. Tú proveías y eras hombre, además. Exactamente. Entonces aquí entra un tema de las jerarquías que no solo tiene que ver con las responsabilidades, sino que también tiene que ver con la edad y el sexo, sobre todo en países latinos. Eso da una jerarquía. Bueno, algunos dicen que no solo es la edad, sino el orden de nacimiento, que es otra. Antigüedad, la forma en que llegaste a la vida. Exacto. El número en el que llegaste. Exacto. Entonces allí nos damos cuenta. Entonces yo digo, a ver, la responsabilidad en la casa era mantener a tres bocas. Yo si acaso mantenía a la mía y le daba un poquito a las otras. No estoy cubriendo toda la responsabilidad. Entonces estoy en un rol equivocado, porque tampoco a mi edad me pudo echar esa responsabilidad en carga y por eso era que me dolía la espalda, porque la responsabilidad era más grande de lo que yo podía cargar. Y ahí vienen los dolores de espalda. Llevando a lo físico, ¿no? De lo emocional a lo físico. Claro. Como un paso, una cosa pasa a la otra, porque no se resuelve en la original, que es, estás rompiendo jerárquicamente, estás metiéndote a un rol que no te toca, ni te corresponde, y entonces asumes responsabilidades o deberes, que tampoco das la talla para, porque no tienes la edad ni la preparación, ni nada. Nada. Entonces tu cuerpo empieza a gritar. Claro. Empieza a decir, hey, hey, aquí algo está mal. Entonces comienza uno a meterle medicina y no, voy a hacer ejercicio, que este dolor es simplemente que estoy un poquito, entonces voy a hacer ejercicio y lo tapo, lo tapo, voy tapando. Entonces lo primero es, ¿puedo con esta responsabilidad? No. La otra pregunta es, ¿es mi responsabilidad o es la de otro? Entonces aquí viene un tema que yo siempre digo, es lo que confundimos con ayudar, ¿sí? Ah, es que yo estoy ayudando, ah, es que yo estoy colaborando, ¿sí? Es que yo estoy ayudando porque si no soy, ah, y aquí viene otra. Los dobles roles en un solo conjunto, en una sola unidad, es decir, no, es que a mí me tocó ser papá y mamá. Esto también es un error, entonces es mucha responsabilidad, no se puede. Y no puede ser. No se puede ser. Muy linda y topada como mujer, puede ser mamá, punto. No puede ser papá nunca. Así es. Así es. O al hombre. Así es. Entonces, el tema es no echarse la responsabilidad, ese es la responsabilidad ayudando. La ayuda es, ¿yo doy el pez o enseño a pescar? Idealmente enseñas a pescar. Idealmente se enseña a pescar, pero siempre estamos dando el pescado, siempre estamos dando el pescado porque es lo que yo llamo el apaga incendios. Es la manera como yo aquieto y apago y ya está, pero luego se me está incendiando por otro lado y así voy a estar. Si yo enseño a pescar el día que yo no esté, no voy a molestarme por decir, no me voy a ir de aquí porque es que ellos todavía no saben pescar. Entonces la invitación es enseñar a pescar y no dar el peso. Es que enseño que me necesites, me hago indispensable en tu vida y entonces a ver, sácame de tu lado. No puedo. No puedes. No puedo, no puedo. Soy indispensable porque mi rol es indispensable. Este es otro tema. Ay, bueno, entonces hay una parte importante que no hemos hablado y es cómo identificar el rol, no impuesto ni el que me toca, sino mi rol. Cómo asumir mi propio rol. Sí, entonces para eso hay algo que se llama recorrer el camino interior y es saber cuál es mi regalo y cuando haya identificado mi regalo puedo saber cuál es mi misión. Cuál es tu regalo, es cuáles son tus dones. Es como dones, sí. O sea, qué tengo, qué traigo yo aquí para dar tanto a mi primer círculo que a mi familia y a mi comunidad y al país y luego voy a la humanidad y luego voy al cosmos y ya me quiero ir lejos. Sí, entonces es qué regalo tengo, qué regalo tengo, qué soy capaz de dar, qué tengo para dar. Eso es básico para saber en qué rol me voy a meter. Porque el tema de roles es un tema que la sociedad nos ha puesto. Yo bien fui papá y esposo siendo niño y lo asumí, sí, que después me tocó limpiar un poquito de aquello y todo eso, pero me fue bien. Aquí estoy vivo. Y eso también afectó cuando decidiste tener pareja. Por supuesto, porque mi mamá me saboteó, mi mamá me saboteaba, porque es como si le metieras otra esposa ahí en su casa, a ver, y la pones a vivir en otro lugar. Entonces ya no me vienes a visitar. Y el chantaje emocional. Sí, ya todo el tema me voy a enfermar para que me vengas aquí a cuidar y todo este tema, ¿no? Y dejes a la otra ya porque yo soy, yo fui la primera. Es tremendo, ¿eh? Sí. Te quiero decir que todavía me sabotea. A mí te amo mucho, pero todavía me sabotea, ¿eh? Ella tiene que gastar sus, sus... Cartuchos. Claro, todo lo que ella lograba antes. No puede ser posible, José Luis. Que de la noche, es que eso es lo que uno cree. Que de la noche a la mañana yo podía perder a mi hijo porque ahora ya no es la ingrata A. Ahora es la ingrata B. Ahora ya no son solo dos nietas. Ahora ya tiene otra hija. Ya tengo que pelear con la ex, dos hijas de esa ex. La nueva y la hija de esta nueva y la hija de la nueva. Entonces tú dices, seis mujeres, seis enemigos al frente. No son enemigos, pero cuando uno como mamá José Luis está enfermo, está tóxico, no ha asumido su rol como corresponde. Entonces tiene todo ese desorden a nivel de la relación y crianza con los hijos. Y esa falsa idea de pertenencia. Y yo te tuve y tú eres mi... Porque no usamos esa palabra. Tú eres mi marido. ¿Cuál tu marido? Soy tu hijo. Pero simbólicamente, energéticamente, te convertiste en el sustituto de tu papá. Y ella dijo, esto me gusta. Este sí no se me va. El otro, porque... Este es de mi propiedad. Claro, pero este es mi hijo. Y ahí al meterle el mi hijo, lo hiciste de su propiedad. A mí me gusta mucho porque aquí utilizan... Yo he escuchado que utilizan... Llama a el papá. O llama a el hijo. Lo he escuchado mucho aquí en Guatemala. Para mí eso era nuevo, porque yo siempre había escuchado mi papá. O llama a tu papá. O llama a tu hermana. O llama a la hermana. Llama al hijo. Le dan la connotación que tienen como rol. Esto es fundamental. No sé si te habías dado cuenta. Acá en Guatemala. Sí. No, no me he dado cuenta. Sí. No sé si es para desligar el tema del papá, pero... Hazle caso al papá. O llama al papá. Yo crecí en un a tu papá. Ok, no. Tu mamá. Lo he escuchado. No era papá. Era tu padre, tu madre. Ok, aquí... Porque así se trabataban mis papás. Vale. No peleando. No, a mí también, pero aquí era... Dile a tu madre. Dile a tu madre. Al papá, a la hermana, sí, al hermano, es... Utilizando el sustantivo. Yo lo he escuchado aquí y me gusta. Y me gusta. ¿Por qué? Porque no es mío. Nunca va a ser mío. Ese rol que él cumple. Sí, pero al papá, ¿de quién? Sí. Aquí hay diez hombres. Los diez tienen rol de papá. Dile al papá. ¿Al de quién? ¿Al mío o al de José Luis? Hay un solo padre. No, pero... Es el papá de todos. Me están diciendo... Me dice Judit, Carolina, dígale por favor al papá de José Luis. O sea, ahí ya te lo están asignando a ti. No es al papá de cualquiera de estos diez papás. Dígale a cualquiera. No. Entonces, tal vez no es... Yo, a mí eso se me hace como de otro planeta, lo que me estás diciendo, porque yo sí crecí en un mundo del tú. Esto yo lo he escuchado, pero es que cuando yo digo, llama a tu papá, tu papá. Me señalas y es obvio que es el mío. Es tu papá, pero es tu papá. O sea... Es el que me dio la... Nada nos pertenece. Por eso, por eso. Esto cuando dices, es tu carro. Ah, sí, es mi carro. Sí, yo lo pagué. Sí, yo lo pagué. Sí, es que... Ahí está la postura. Sí, esto es exactamente, pero sí, es mi propiedad. Cuando yo hablo del tú, te señalo, es tuyo, es tuyo. Te pertenece. Te pertenece, es tuyo, el tú es tuyo. Entonces, no es. Entonces, cuando lo escuché, me gustó. Sí. Y, es más, en casa se dice, papá y mamá. Dile a mamá y dile a papá. El tú ya se eliminó. Así es en casa. Y me gusta. Y lo había hecho sin pensarlo. Ahorita que estaba viendo el tema de los roles, yo dije, vamos bien. Vamos bien. Dile a la mamá que te dé tal cosa. Dile a la mamá. O dile a mamá. Para no ponerle la. Porque la también dicen que es mal. Entonces, dile a mamá. Esto me gusta. Suena como despectivo. Sí, la, la. Sí, entonces, no. Dile a mamá. Dile a mamá que te ayude. O dile a papá. Es más, los hijos ya dicen, y le digo a papá. Sí, dile a papá. O dile a mamá. Me gustó. ¿Cómo es en Colombia? No, es tú y mí. Ok. Es mi papá y es tu papá. Vaya y dígale. Hay más. Con un poquito más de respeto. Vaya y dígale a su papá. Y fíjate que en todo eso es tan cierto como el mí, mis, mío, tú, tus, tuyos, es un divisor del nuestro. O sea, porque el nuestro es vital, es clave. Porque si es nuestro, estamos hablando de que somos un equipo y que todo lo que aquí suceda nos afecta para bien o para mal a todos los de esta mesa, los de este equipo. En el apego y en la aversión, yo voy a sufrir muchísimo o me voy a pegar con facilidad a lo que digo que es mío, mí, mis, mío. Voy a sufrir si tú me lo quieres. Si se me rompe, si se me pierde, si me lo roban, si voy a sufrir porque tengo apego al hacerlo de mi propiedad. Porque si tú me dices, ¿qué crees? Pasó un carro que perdió el control, me aboyó todo el lateral derecho y pues, ay, qué pena. Y el mío estaba parqueado a la par del tuyo y el mío no. No le pasó eso, pero el tuyo sí. Ay, qué pena. Pero pienso, qué bien que el mío está sin problemas. Porque si tú me dices, me dejó mi mujer, no va a ser lo mismo, me dejó mi marido. Porque es la tuya. Claro, así es. Entonces, cada que hacemos eso de asumir que algo nos pertenece, va agarradito de la mano la cantidad de sufrimiento que vamos a vivir cuando nos toque separarnos o perder de eso. Porque de alguna forma, José Luis, siempre termina separándote de las cosas y de las personas. Yo vuelvo ahí al ejemplo del pastel. Aquí me toca decir pastel, pero en otras partes es torta o pudín. Sí, pero el pastel, sí. Entonces, el pastel. Si es mi pastel porque a mí me lo regalaron o porque yo lo compré, ¿sí? Entonces, tengo varias opciones. Una, me como yo las 15 libras. ¿Sí? No importa cuántos días me tarde o, quién sabe, años, si lo puedo meter hasta en el congelador. Hay gente que mete en la torta en el congelador. La de bodas. La de bodas, un año completo. Y me la veo cuando me la come. No importa que me diga esto, pero me la voy a comer porque es mía. O simplemente digo, ok, la voy a, al que venga aquí, es más, a los vecinos, gratis, escojan su pedazo. Pero, ¿por qué no lo hago? Porque me da pena. Me da pena de que sepan mis problemas. Me avergüenza hablar de mis problemas. Porque se me acaba. Si fuese el pastel, se me acaba. Si son mis problemas, entonces tengo que salir de mi rol de víctima, José Luis. Exactamente. Entonces, el pastel es el problema. Así es. Me toca hacerme responsable. Entonces, esas son las opciones que hay, mis queridísimos y estimados oyentes. Es, o me la como yo toda y asumo la indigestión y lo malo que, o las libras de más que voy a ganar, porque mi cuerpo no, tampoco puede asumir tanto, tanta energía. O simplemente digo, ok, hay esto. Y dividámoslo. Me aboyaron el carro. Ok, mientras llamas al seguro, o te presto mi teléfono, te ayudo, te colaboro, necesitas transporte, yo te llevo. Si necesitas ir a algún lado, te espero y yo te llevo, porque la grúa se lo tiene que llevar o algo. Pero ya estoy repartiendo y así la carga siempre se va a hacer más ligera, mucho más ligera, con menos sufrimiento y menos todo. Eso a lo mejor se nos da más fácil a las mujeres, José Luis. Al hombre, requerir de ayuda o asistencia le cuesta un poquito más. Madre, es que ustedes las mujeres son superiores. Esto es, esto está dado. Lo que pasa es que también se compraron la idea que la sacaron de la costilla. Sí, una costilla que Talía se la saca, ¿eh? Talía se saca las costillas, ¿sí? Para verse un poquito más. ¿Esto se puede decir nombres aquí en la radio? Bueno, no sé si sea cierto. Yo tenía esa cintura cuando era joven y bella. Mere, se sacan las costillas, por no decir nombres, ¿sí? Entonces, sí, una costilla es insignificante. De estas flotantes, eso no pasa nada. Esto no es así. A ver, el hombre lo sacan del barro. Esto es lo que dice un libro antiguo, sabio. Al hombre lo sacan del barro. Del barro sucio, ¿sí? Sucio de la suciedad. Lo hacen perfecto. Y entonces es cuando dicen, y de la perfección, ¿sí? Y ahora el hombre es perfecto. Y la perfección sacan a la mujer, ¿sí? Si tenemos doce pares, entonces es una veinticuatro Abba más perfecta que el hombre. Esto es bastante. Entonces, yo ahí sí no compito. Entonces, a ustedes se les hace mucho más fácil todo, incluso tener hijos. Si a ustedes les hubiese tocado parir, la humanidad sería súper reducida porque por desconocimiento tendrían por lo menos un hijo. Pero una vez ya saben qué es lo que se siente y qué es lo que toca ahí para la reproducción. Yo no lo intentaría. Para mí es más fácil decir, vamos a tener otro hijo, ¿sí? Y yo, esa decisión la estábamos diciendo, bueno, ya no voy a tener más hijos, ¿por qué? Porque tú no sabes qué es lo que cuesta, tú no sabes lo que es parir, no sé qué, no sé qué. Digo, ay, pero yo sí sé que es luchar contra las hormonas tuyas, ¿eh? Así que yo, yo lo tolero. Sí, es una llanza, es una llanza. Pero sí, sí, definitivamente si los hombres supiéramos que es tener un hijo, ni uno. Hay algunas culturas. Habría humanidad, pero sería más reducido. Hay algunas culturas en donde en el primer embarazo le colocan una mochila, ¿cómo le dicen? Una mochila. Una panza artificial. Una panza artificial y que la cargue por un mes con el peso del bebé a los nueve meses. Hay unos que son más atrevidos y les ponen los sostenes apretados. Esto también hace el tema de la circulación y que todo sea más difícil cargar. Y algunos más arriesgados, porque hay mujeres embarazadas que se ponen tacones, que se pongan tacones y que hagan una jornada laboral en la vida. Le dan más ganas de pedirle hijos a las esposas. Es tremendo, ¿eh? Y es parte, creo yo también, de no porque seamos pobrecitas, sufridas. No, es parte también del vínculo que llegas a generar con un hijo. Todo eso por lo que atraviesas. Y bendito Dios, cuando pasas por un embarazo sano, normal. Las mujeres que tienen que pasar los nueve meses en cama, postradas, privadas de un montón de cosas, bajo el miedo, los nervios, la amenaza de un aborto, porque si se medio mueven o pierden líquido, pierden sangre o pierden algunos niveles corporales, se distorsionan totalmente y hacen todo ese trayecto, todo ese recorrido de amor por darle vida a un ser humano, José Luis. Entonces, yo creo que todo eso y después el parto y todo lo que se segrega en sustancias químicas, el amamantamiento, el saber que es un pedacito tuyo y del amor con que lo hiciste, con tu pareja. Y se te olvida. Cuando uno está pariendo un hijo, dice, en Navidad vuelvo a tener otro porque te duele, porque aquí, porque allá. A los mesecitos, poquitos. Ya se te olvidó. Así es, porque no es una enfermedad. Esto tiene una connotación a nivel mental. Las enfermedades y todo lo que no es natural crea una memoria inmediata de cualquier dolor, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el que sufre de la vesícula biliar, eso es un dolor bien bárbaro. Y si tú le preguntas a una persona que ya haya sido mamá, ¿cómo está este dolor? Estos te van a decir con detalle a qué hora lo tuvieron, cómo fue, pero cuando le preguntas a esa misma mamá, ¿este dolor del parto cómo fue? Ya no te lo dicen con tantos temas. En este tema, ahorita que hablamos de la mamá y el papá, hay un tema súper importante y es cuando hablamos de los roles adquiridos. Entonces, a ver, como sugerencia, y lo cuento en mi propia experiencia, cuando fuimos a tener la bebé con Silvia María, le dije, ok, vamos a ver el tema de los roles. Un poco de equidad, ¿no? Cuando tengas a la bebé, ¿quieres trabajar de una vez o quieres que yo me quede cuidando a los hijos y tú trabajas? Me la jugué, ¿eh? Yo después me dije, uy, ¿qué tal que me hubiese dicho? ¿Sabes que a veces toca? Sí, pero esto es súper importante para saber de que el rol también es estar dentro de la caja, que uno puede escoger el rol y si le tocó un rol equivocado, este rol tenía que ser para que tuviera el aprendizaje que luego iba a despertar para ser utilizado en la comunidad, ¿sí? Entonces, el rol es una caja en la cual yo me meto y acepto o no acepto. Es que si dices, sí, vas con todas las consecuencias y todo, nada que, ay, mejor siempre ya no, no, papayito, por lo menos usted se va a aguantar o lo va a tomar seis meses, un año, qué sé yo, pero cuando dices, sí, vas con todo. Y ahí vienen, este con todo, vienen las reglas y las normas que hay para que esté un buen funcionamiento del rol que vas a cumplir y que todo esté fluyendo allí. Si aceptas el rol no sabiendo estas responsabilidades o deberes que tienes que hacer, esto es un caos. No sabiendo o no queriéndolos asumir. Es más, es por allí, pero yo soy un poquito más amable. Sí, porque nada como navegar con bandera de babosa, pues. Porque yo no sabía, ay, usted no pensó, o sea, su sentido común, su lógica, porque ese es otro punto, José Luis, ni el sentido común, ni la lógica son tan comunes. No, no, absolutamente. Lo que les puedo decir es que si no saben en qué se están metiendo, porque no tienen el suficiente conocimiento, realmente uno se mete en un rol sin saber. Aprendes en el camino echando a perder. Aprendes en el camino, exactamente. Entonces ahí viene el rol aprendido. Aquel que yo veo, porque es que, a ver, una cosa que mi mamá siempre me decía, ojo, ¿qué hijo eres y padre serás? A ver, mi madre me lo decía, era para que fuera buen hijo, ¿no? Entre comillas. Pero qué buen hijo iba a ser si era el papá. El papá, en mi cultura, hace lo que se le da la gana. Por eso yo siempre hacía lo que me daba la gana, y tiene la respuesta. Muy parecido que acá. Exactamente. Entonces, entonces. Claro, el hijo tiene que obedecer. Eso. El marido hace lo que quiere. Por supuesto. Y más si le da llaves tan temprano como le hicieron a mí, a ver, que me van a... ¿Tu hermana no decía nada? Ay, mi hermana, todavía. Yo digo que me odia. Pobrecita. ¿Todavía no tiene llave? No, no, a ver, ya se fue a su casa, ya tiene sus llaves y todo, pero... Pero es que hay mujeres que deciden quedarse ahí, José Luis, ya son profesionales y nunca vuelan del nido. No, ella se demoró un poco, pero salió. ¿O hay hombres? Sí, salió, salió. Salió apenas que yo salí primero, sí, yo salí primero. Y luego ella salió. Cuando ella ya pudo entender todo lo que pasaba a nivel de familia, que ella ya también tomó su rol, que ya se desprendió de mí, porque salir de la casa fue yo desligarme de todo, ¿no? Entonces, ella ya salió. Ese es otro tema. Ay, mi querida hermana. Bueno, entonces, el tema de cómo... Y empieza a asumir también otro rol ya como mujer independiente, sin estar bajo el techo de mamá, que es lo que te toca cuando emprendes el vuelo. Exacto, ya eres mamá. Te lleva la fregada porque no tienes tal vez la capacidad todavía para mantenerte solo para pagar tu apartamento, tener tus muebles, pagar tu renta sin, ¿cómo se llama?, sin retraso, tu carro, tu gasolina, tus salidas o tu comida, o sea, todos los gastos que contiene llevar una casa, pero el sabor, el matiz que le da la verdadera libertad a tu ser, a tu esencia, y eso, para todo hay Mastercard, pero para eso, eso no tiene precio, José Luis. Así es, así es. La libertad es, bueno, mi tatuaje que tengo yo aquí de las tres gaviotitas que no representan otra cosa sino libertad, pero no mi vieja libertad que era yo, hacía lo que me daba la gana y punto, al cabo es mi vida y ni quién me va a decir a mí, bla, 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 versus lo que comprendo ahora como libertad, que no es otra cosa sino una trencita, un lacito que va entrelazado con la responsabilidad. Hoy, en la medida que yo soy más responsable de mis pensamientos, palabras y acciones, en esa medida adquiero más libertad. Y eso, ay Dios mío, me encanta. No, y bueno, encanta cuando ya lo tienes, pero cuesta. Ah, por supuesto, porque primero me perdí en los aires de hago lo que me da la gana. Eso es, entonces no tengan miedo a perderse, porque hay gente, ay, pero es que si me pierdo, ay, que si me, no, piérdanse, la única manera de ser encontrado es que, perdiéndose. Claro, vas a poderte dar cuenta de cuántos errores cometiste, pues no importa. No importa. Aprendiste otras cosas en tus caídas y errores y topadas de nariz contra la pared, aprendiste cómo no se hacían un montón de cosas. Y en el camino, en ese vuelo, también tuviste glorias, tuviste satisfacciones, tuviste triunfos, te hiciste así bien por ti. O sea, entonces, eso es la vida en realidad. Es como una pierna derecha, una izquierda, una derecha, una izquierda. O sea, es ir a un ritmo donde vas moviéndote en equilibrio, en balance, pero que si tú no lo vives por ti, tú, vida, tu camino, vas a vivir o la vida de otro. No vas a estar realizando tus sueños, sino vas a estar cumpliendo los sueños de alguien más. Y cuando llegues al momento de tu muerte, vas a tener una sensación de, Dios mío, se me acabó la vida y yo no hice nada. Me están diciendo que diga algo que está en el tintero y es que, ¿cómo me quito el tema del nene o la nena? Quedó allí, ¿verdad? Para aquellas mamás que todavía le dicen nene al nene de 36, 37 años, hay varias maneras de hacerlo. La primera es, quiten y reemplacen todas las fotos que tienen en su habitación, en su sala del nene. ¿De cuando eran chiquitos? Claro, porque los tienen todavía de 6 años, de 5 años, de 7 años. Esto, si quieres, nos pueden guardar en el álbum, pero coloquen las fotos que ven todos los días del nene con su familia, del nene de 37 años con los nenes, ¿sí? Esto lo digo porque es así, ¿sí? Y a los nenes, que todavía se dejan decir nenes, utilicen sus nombres completos. No, 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 espera un momento, no soy nene, soy José Luis, porque a veces utilizan también. Tengo José Luis. Sí, o no, presten atención al nene, sino, nene, nene. Entonces, cuando ya dicen el quinto nene, dicen, José Luis. Ah, ok, ahora sí, volteo. Esto es un buen ejercicio. Gente que, además de eso, José Luis, hay diminutivos o apodos que se les han puesto. ¿O qué es el titi? El titi, porque decía titi a cada rato. La titi, la titi de la mamá. Entonces, tú decís, tiene 60 años el titi. El titi, sí. O sea, es aquel niño que cuando empezaba a hablar, como está tu Alisa ahorita, que no sé si agarró alguna palabrita, qué son las palabritas, o como ellos mismos. Tú ves, generaciones de, al abuelo, ¿por qué le dicen aco a mi marido? ¿Por qué le dicen aco? Porque Paula quería decir abuelo, y lo que a ella le salía, porque él pedía que le dijeran abuelo. Lizy la mayor sí decía abuelo. Paula queriendo pronunciar abuelo, lo que le salía era aco. Y así se quedó aco. Así pasó en casa. En casa, la primera que quiso decir algo era, en vez de decir abuela, dijo ave. Ave. Entonces, se quedó la ave, que es mi abuela. Y es ave. Ave. Y lo mismo es la tía. La tía, la mayor de las tías, entonces, que en paz descanse, no le decían tía, sino tita. Tita. Entonces, le decíamos tita. Y quedó tita. Tita. ¿Sí? Al otro tío le llamábamos, que era Arturo. Entonces, el hijo decía papá Artur. Entonces, quedó papá Artur. Y así. Y fíjate que todo eso son cosas de tradición familiar, de cariño, porque todo es con cariño. Sí. Pero, tiene también un trasfondo. Para algo le pusiste a alguien en un registro civil, en un bautizo, un acta. Ahí dice que te pusieron José Luis, no Titi. Así es. Entonces, es importante reconocer el nombre, porque tiene una connotación del yo soy. ¿Sí? Yo soy José Luis Ruiz Sierra. No voy a decir, yo soy José Luis Ruiz Sierra, pero dime el nene. El Titi. El Titi. Sí. No, es cierto. Es cierto. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo, porque hay algunas personas que tienen nombres artísticos, ¿sí? No utilizan sus dos nombres completos, sino que tienen nombres artísticos. Sino utilizan el nombre que más les gusta y el apellido. Entonces, yo les recomiendo, utilicen su nombre con el que se identifiquen, que son sus dos nombres. Si tienen tres nombres, conozco, hay personas que tienen tres y cuatro nombres. Utilícenlos. Una tarea que me dejó un maestro era... Y otros tenemos nombres que tienen un significado que no nos hizo bien y que no lo podemos quitar también. Imagínate esta connotación. Esto lo hace uno inconsciente. O esto lo hace uno inconsciente. No quiero decir que lo hagan consciente, pero tienen que llevarlo al consciente. Mi papá se llama José Ramón Ruiz Pérez. Yo descubrí que tenía que utilizar José Luis Ruiz Sierra porque es que yo decía... ¿Quién eres tú? José Ruiz. Todavía estaba en el rol de mi papá. ¿Me sigues? ¿Me sigues? Yo decía José Ruiz. Mi papá es José Ramón Ruiz. Él siempre se presenta como José Ruiz. Pero eres una pequeña parte de él. Así es. Entonces... Y esto es peor cuando le ponen a los hijos los nombres de los... ¿Sí? Te llamas igualito. Por eso es que yo le digo a mi esposa Silvia María. Claro, su mamá no se llama así. Así es. Silvia del Carmen. Exactamente. ¿Sí? Y yo le digo Silvia mamá. Es para identificar. Entonces... Pero esto, a ver, esto lo entendí muy tarde. Bueno, no tarde, en el momento justo, pero me costó mucho tiempo. Ahora, alguien me dijo, no, tú tienes que decir José Luis Ruiz Sierra para servirle a Dios, a la patria, a la Virgen María y a usted. ¿Quién te dijo eso? Un maestro que me enseñó que yo tenía que decir mi nombre completo y tenía que decir esto para poder saber cuál era el rol en mi comunidad. Y claro, eso impacta mucho. Y la gente se le queda el José Luis Ruiz Sierra. O, yo decía, ok, José Luis Ruiz Sierra para servirle a Dios, a la patria, a la Virgen María y a usted y a todo el que usted quiera. ¿Y al todo? A todo el que usted quiera. Así era. Y sí, de una vez, tú te pones al servicio. Claro. Tú te pones al servicio. Imagínate tú en una entrevista diciendo eso, en una entrevista a una empresa de servicio. Tú le dices, José Luis Ruiz Sierra, para servirle a Dios, a la patria, a la Virgen María y a usted. A mí eso me servía y era fabuloso. Y aprendí a decir José Luis Ruiz Sierra. Porque yo ponía en cualquier lugar, en el correo, en mi firma José Ruiz y no era mi rol, no era mi nombre. Ahora hay otros que colocan el nene Ruiz. En las funerarias, te ponen ahí, tienen que poner tu sobrenombre, tu apodo, tu diminutivo, tu lo que sea, porque si ponen solo tú y ella, ¿quién es? Así es. Ni sabe uno a veces cómo se llama, cómo se llamaba la mamá de no sé qué. Ay, sí. Pues todos lo conocían con diminutivo. Ay, sí. Esto pasa también en la clínica. Me dicen, no me digas sí. Pero, ¿cómo se llama así? No me digas sí. Que a mí todo el mundo me dice Jimmy. Pero, espera. Es que Jimmy no hay por ninguna parte. ¿Sí? ¿Y se llama Jaime o qué? No, ni siquiera se llama. Era como... Es que ustedes dicen aquí como... A mí eso no se llama todavía así. La S-H, como Shela. Como así, como Shela. A mí esto me cuesta. Pero, entonces, el Shimi, ¿sí? Así le decían a él. No, dime Shimi. Que es que a mí me... No, pero es que, créeme, ya no eres Shimi. Entonces, esta tarea de que la persona se colocara su nombre completo y dijera su nombre completo, le costó. Y al principio le preguntaba, ¿y cómo te fue? No me identificaba. Entonces, es que no sabes quién eres todavía. Y si no sabes quién eres todavía, no puedes saber cuál es tu rol, cuál es tu misión, cuál es tu don. Eso te lo tuercen. Por supuesto. Te lo anulan, te lo quitan desde chiquitito. Sí. Entonces, está bien que se diga, pero que la persona sepa qué y cómo se identifica quién es en realidad. Y a esta persona sí que le costó mucho trabajo identificarse. Y si no se identifica a ella misma, mucho menos se va a identificar como rol o como cualquier persona en la comunidad. Esto tiene una connotación súper importante. Claro. Y de ahí es donde nos vamos haciendo funcionales o disfuncionales, José Luis. Es por eso que hay tanta gente difuncional aquí. Porque no se identifican todavía. No se identifican todavía. Si alguien encontró a Torón desde que empezaste a hablar, desde el inicio, y tú dijiste, ¿cuál es mi regalo? Encontrar, ¿cuál es mi regalo? La mayoría de personas aún no han descubierto. Están esperando que alguien les diga. O a ellos, si de plano Dios no les dio un regalo. No, no, a ver, todos o todos. Sí, pero es que hay gente que cree que para que te descubren, tienes que ser un ser angelical, súper especial, nacido bajo el efecto de la luna. No, yo sé que todos lo tenemos. Pero quien a estas alturas de su vida no lo ha descubierto, José Luis, es porque cree que solo cierto grupo privilegiado de personas tiene eso. Entonces, ¿cómo ayudar a los que aún no saben cuál es su regalo? ¿Cuáles son sus dones? ¿Qué tiene íntimo relación con su propósito de vida? ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo hacer? Uy, esta es una bonita pregunta. Voy a hablarte de mi experiencia. No quiero decir literatura aquí. Tiempo para sí mismos. Es lo único que necesitan. Tiempo para sí mismos. Si tú haces un recorrido por mi vida, que te la he contado aquí una parte, siempre yo estaba pendiente a los demás. Sí, había que trabajar, había que hacer, estaba con el equipo de trabajo, hacía por el equipo de trabajo, hacía así, siempre hacía por los demás, pero no hacía por mí. Sí, es decir, estaba vacío, no tenía nada. A ver, tenía mucha gente afuera, tenía muchas cosas materiales, pero por dentro no tenía nada. Porque no estabas haciendo nada para ti. Exacto, no estaba haciendo nada para mí. Bueno, sí que hacía para mí, tomaba y bebía, pero esto no funcionaba mucho. Claro. Entonces, a lo que voy es que lo necesario es llenarse para poder seguir dando y buscar el equilibrio, es buscar el balance, es ahí donde está el balance de este famoso balance que habla. Es que tienes que buscar balance en tu vida. El primer balance es saber de qué eres capaz y cuando sepas de qué eres capaz, vas a saber de qué eres capaz de dar y de qué eres capaz de recibir. Ahí está, ahí lo había puesto. Es que ese es, ese es, dar y recibir es el primer gran aprendizaje porque a veces creemos que es bueno nada más el que da. Porque si tú extiendes o abres los brazos y dices gracias sin, ay, no se hubiera molestado. Esto no sé cómo sea en Colombia, en Guatemala. No, es igual, igual. En Guatemala le llevas un regalo a alguien, ay, no, qué pena, no se hubiera molestado. No, y cuando le vas a pedir dices, te robo un vasito con agua, que voy a robar, que te voy a robar, no te voy a robar, te lo agradezco, te agradezco por dármelo y yo lo recibo. Entonces, si yo no me lleno, contrario a eso, por dar, 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 me dreno. Por supuesto. Estoy constantemente vacía y cuando estoy vacía en automático, sin darme cuenta, me convierto en un mendigo, mendigo de sobras de amor. Un perdido. También, porque no sabes para dónde vas o cómo va la cosa. Entonces, a la gente le gusta que le hablen en términos económicos, no sé por qué, le gusta que le hablen en términos económicos. Porque cuando te tocan el bolso y yo te afecta. Sí, una cosa así. Entonces, imagínense ustedes que tienen unos pesos en el banco, pero son tan dadivosos que comienzan a dar y a dar y a dar y a darte. Exactamente, te acabas el dinero y cuando te acabas el dinero, ¿qué? Te va a tocar pedir, espera, y entonces los otros están en balance y se dan cuenta que no te pueden dar. ¿Qué vas a hacer? Te pierdes. Comienzas a pedir y a pedir y no te dan, te pierdes. Sigues drenando. Entonces, imagínate tú una sociedad que quiere tener a gente así. Sí, entonces ahí escuchaba un comercial, no voy a decir el nombre, decía, te doy un préstamo para la graduación, pero para la fiesta. A ver esto, ¿cómo me voy a adrenar yo a la gente así? A ver si no tienen dinero para la fiesta. Si la gente que tiene esa aterredora es buena gente, te dicen, buena onda, yo aporto esto y vamos a hacer algo. Pero no es que tengas que endeudarte para poder hacer eso. Yo decía, esto no puede pasar, no puede ser. Entonces, cuando ves este tipo de cosas, es una sociedad que quiere drenar. ¿Para qué? Para que la gente se pierda. Y como están en esa búsqueda de pedir y pedir, no van a encontrar su camino, no van a encontrar su don, su regalo, ¿para qué sirven, para qué misión tienen en la comunidad? Y vas a encontrar mucha gente que se la vive haciendo para pagar y no buscan ese camino, y no buscan su espiritualidad, no buscan su propio yo soy. Es que estamos en una cultura, José Luis, de tener, tener, tener. Y para tener, 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 has de hacer, hacer, hacer. Entonces, creo yo, un cómo empezar cada quien a darse cuenta, creo que cuando somos niños, tú bien lo dijiste, se nos da fácil ser. Por eso los niños son grandes maestros, son un gran recordatorio de la libertad, la espontaneidad, la capacidad de asombro, lo fácil que sueltan, que transmutan, que ya están de amiguitos con el que se estaban peleando hace cinco minutos y andan abrazados y muertos de la risa otra vez. No necesitan agarrar el resentimiento y llevárselo con su carita empurrada para dos meses. No. Entonces, cuando tú haces una memoria de que te gustaba jugar, ay, yo era feliz dándole clases, yo ponía los peluches o yo ponía, o yo hacía de reportera. A mí me encanta, yo me acuerdo cómo yo jugaba de niña en Radio Indiana al periodismo. Yo jugaba de eso. A mente que tenía tres hermanos más chiquitos a los que les daba órdenes todo el tiempo y ellos jugaban al son y al ritmo y al tipo de juego que yo indicaba. Entonces, después nos mudamos a Shela y a la distancia del colegio. ¿Por qué? A Shela. A Shela. El, ¿cómo se llama? El trabajo de mi mamá ya no quedaba. Nosotros vivíamos en Mazatenango. El trabajo de mis papás en el primer piso y nosotros vivíamos en el segundo piso. No, acá ya había que trasladarse en carro, tanto al colegio como al trabajo. Ya te meten solo a un colegio de mujeres, de monjas. Tus hermanos ya no están en el mismo colegio que tú. Los hombres están en un colegio de curas, solo para varones. Entonces, empieza la vida a cambiar. Empiezan tus tiempos a ser diferentes. Empiezas a jugar de otras cosas. Empieza tu desarrollo, tus cambios hormonales. Empiezas a sentirte atraído por el género opuesto. Pero, de alguna forma, como que solo sea dormito, tú deseo a lo que jugabas cuando eras niño. No, yo soñaba con ser doctor, pero ¿de dónde? Si es una carrera tan larga y además tan cara, donde no puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo. Tengo que dedicarme únicamente a estudiar y mis papás no tenían para pagármela. Pero no siempre es así. Yo quería ser astronauta. ¿Tú? Y alguien me dice que vivo en las nubes. Bueno. Está bien. Entonces, creo que lo logrado. Ah, es que las nubes suceden cosas maravillosas. Claro. También. Es que lo que le digo. A mí no me importa vivir en las nubes. Ay, ya lo logré. No soy un astronauta brutal. Claro. Entonces, José Luis, ¿de qué te quejas? ¿De qué anhela? ¿De qué no te vas a dar permiso nunca? ¿Por qué esperar a llegar a viejitos? Si cuando eres joven, tus limitantes son, ni tienes edad, ni tienes libertad, ni tienes dinero. Y con todo eso, vive feliz. Metes a la maleta a tus sueños. Y sin nada de eso, perdón. Sin nada de eso, vive feliz. Pero, de alguna forma, estás metiendo tus sueños aspiracionales a una maleta. Porque, además, alguien te dijo, cantante, rueta, pinto, escultor, papá, usted se muere de hambre. No, y borracho. De mujer y borracho, perdón. Entonces, usted se muere de hambre. Y luego, vaya, tienes tu familia, crecen, tus hijos se van, tienes otra vez tiempo, ya tienes edad y tiempo para ti. Entonces, también te da pesar. Tampoco te das permiso. Y sales con frases como, no, pues ya estoy muy viejo para eso. ¿Qué voy a ir yo a hacer el ridículo, a meterme a la universidad a estudiar psicología? Que era mi sueño. Doña Vera, tú tuviste la oportunidad de conocerla. A los 55 años se metió a estudiar para psicóloga. Y a los 60 se estaba graduando. Murió de 80 y tantos. No, y así tiene que ser. Dicen que la vida se extiende cuando tú cambias de roles. Es decir, digámoslo en el término profesional. Soy ingeniero, ¿sí? Pero donde estoy ya la ingeniería llegó a su colmen. Ok, ahora voy a ser médico. Y estudio para medicina. Me preparo y soy médico. Luego, es un proceso de alta habilidad. Pero nos encasillamos en que tengo que hacer eso. Y es cuando me voy volviendo viejo. Porque la vejez es simplemente una constante lucha. Yo lucho, lucho, lucho y me canso. Si ves, la vejez es cansancio. Entonces, sí que sí. Pero no para todos. No, no. Cuando ya tú dices, estoy viejo, es porque estoy cansado. Estoy cansado. Y cuando estoy cansado, ¿qué voy a hacer? Me voy a dormir. Y es el dormir profundo. ¿Sí? Es así. Entonces, cuando uno no se vuelve viejo, ¿cuándo qué? Cuando te adaptas. Y puedes cambiar, cambiar y cambiar y adaptarte de esta manera. No te cansas. Porque no luchas, fluyes. Y como tú nos has contado acá, todos tus trabajos que tuviste cuando vivías en Colombia, desde muchachito, cuando te empezaron a dar responsabilidades, responsabilidades, porque tenías ideas que te las valían, las aplicaban, funcionaban. Te metes a estudiar. Sigue tu creatividad y tus permisos de libertad internos fluyendo. Y sigues avanzando, sigues avanzando. Y usted está bien loco a donde bajó ese Luis, pero si usted aquí la está haciendo bonito y le va de maravilla. No, pero fíjese que ahorita tengo otro llamado. Y tú cuando ves, dices, no te voy a pensar, ah, caray, ya perdí 15 años de mi vida haciendo esto del mercadeo y de la reingeniería y de, no, tú dices, ahorita me muevo para este otro cajón y voy a ver qué de todo lo que aprendí ahí sí me sirve como herramientas a esta nueva caja, la que hoy con ilusión me estoy metiendo, y arranco un nuevo trayecto. Y solo vas sumando tus experiencias. No te quedas, muchos sí se quedan, con los bracitos cruzados, la cabecita baja, la queja y la sensación de insatisfacción de no haber hecho nada con su vida. Ahí tiene la respuesta de por qué nos dicen que somos jóvenes. Ay, pero qué tan joven te ves. Es por eso. Es porque no luchas. No hay lucha. Cuando no estás luchando, no te cansas. ¿Y de dónde sacas tanta energía para atender 60 personas en un día? Ay, qué bárbaro eres. No, porque no lucho. No estoy luchando. Estás fluyendo con lo que haces. Y es cuando tú colaboras, ¿sí? No hay lucha. Y como no hay lucha, entonces tú... Mira lo que dice ahorita. Colaboras. No, devoras. Devoras, exacto. Cuando devoras, estás queriendo acumular, consumir tu famoso pastel de 15 libras, ¿qué te vas a indigestar? Por supuesto. Y de ahí encima te vas a quejar, que cómo fue posible, que nadie te dijo, no te lo comas. Como que no les importa, porque nadie te llamó al orden. Pero si tenías toda una cara de, ni se les ocurra que aquí nadie, voy a dar siquiera una probadita de mi pastel. Ahorita se me acaba de venir el tema de que como estamos hablando de los diferentes roles y que hay que acostumbrarse en cualquier rol que estés, va a estar bien después de que estés feliz. Eso es lo más importante. Hay una... En mi cultura, o más bien en la cultura de mi padre, a mi madre no se acepta. ¿Tu papá es colombiano? Sí, pero es de una región que se llama Villanueva, en donde los hombres pueden tener las mujeres que quieran. ¿Las mujeres? Sí, de hecho, en el barrio donde crecimos hay un hombre que le decían siete mujeres. Tenía las mujeres en el mismo barrio. ¿Las siete? Sí, sí. Y todas sabían dónde vivía cada una. Y lo que sí decían era que el tipo, si le daba una casa a una, le daba casa a las siete. ¿Sí? Sí. Era quitativo. Siempre tiene que ser así. Entonces él cumplía el rol, pero esto lo estaba cumpliendo bien. Y no le importaba que fuera juzgado. Él era feliz y a todas las mantenía felices. ¿Y todas eran felices seguramente? Y todas eran felices. Todas se aceptaban. Todas se aceptaban. Bueno, a ver, el tipo tenía con qué también, ¿eh? Pero lo que voy es que no importa si tu rol es juzgado, pero si tú te sientes feliz, eso es un gran indicio de que tu rol lo estás cumpliendo bien. Aunque este rol no vaya con los deseos o las creencias de los otros, ¿vale? ¿Por qué lo digo esto? Porque hay algunos que tienen roles que son extraños. Por ejemplo, nuestros roles, ¿no? De hacer cosas por los demás de una manera que anteriormente no hubiesen quemado en la hoguera, ¿verdad? Porque son cosas extrañas. Entonces, cuando tú no te das permiso, cuando no te abres a la posibilidad de que sí, a ver si soy feliz con esto, bueno, yo voy para adelante. Y si de pronto veo una sonrisa a la gente que sale de aquí, entonces yo voy para adelante, no importa lo que me digan. Es que ahí está el secreto, José Luis, que lo que a ti te hace feliz no se limita en ti, termina en ti. Hace feliz a otros. Así como te sirve y te llena a ti, también es para otros. Y ahí, en la cábala, ahí te dice, ese es allí donde se cierra el círculo. Pero si solo estás viendo el derecho de tu nariz, ¿de qué te sirve tener acceso a la más grande información, los más grandes dones, la abundancia? Si tú hasta te la quieres quedar tú. Ahí voy, en hoy, bueno, no sé si te conté que estoy ahorita en una especialización de medicina ancestral, aquí en Guatemala, a todos mis compañeros, les mando un saludo. Y nos decían que en todo pueblo indígena, en los pueblos originarios, cada persona cuando nacía, aquí los mayos lo hacían el llamado Nahual, que era con la misión que tenía para la comunidad. Es decir, este ser nacía para la comunidad, con una misión en la comunidad. Es decir, no era un ser independiente, era un ser que tenía que vivir en la comunidad. De hecho, si tú ves, en los pueblos originarios no existían las cárceles. ¿Cuál era el peor de los castigos? Era el destierro. Porque un individuo alaba la muerte, era cuando no tenía una comunidad. Era la muerte para la comunidad, era un destierro. Esto tiene una gran connotación y es que la misión no es para uno. Y lo he dicho aquí, cuando yo descubrí que tenía por ahí unas cositas que me anticipaba todo, lo utilizaba para mí. Pero no era tanta la felicidad como ahora que es al servicio de los demás. Entonces, es eso. Cuando ya descubrí mi misión, cuando ya descubrí mi regalo, es necesario que como mi rol, no importa el rol que sea, el rol es un nombre. Lo ponga siempre al servicio de los demás. Esto creo que era lo más importante que tenía que decir. Y ya llegamos ahí. Entonces, siempre que yo tenga un regalo, este regalo no es que lo voy a abrir y yo voy a jugar con él. Es para mí. No, no, no. No, esto es para colocarlo al servicio de los demás. Y cada uno trae, a unos va a ser a través de su voz y el canto, a otros sobre la escritura, a otros sobre la curación física, herbolaria, floral, energética. A otros va a ser pintando o haciendo esculturas, a otros va a ser defendiendo casos en los juzgados, a otros construyendo casas, edificios. A otros llevando a aquellos que van a defender los casos a los juzgados. Entonces, cada uno haga, ¿sabes cuál lo representa muy bien? No sé si ya la viste por la Nicole, la película, la de Kung Fu Panda 3. Me encanta. Sí, la he visto miles de veces. Ahí está. Sí, sí, sí. En esa película, para niños, representan muy bien cuando él es el que tiene que hacer el gran cambio. Y ahorita cuando el malo tiene ya todas las lucecitas verdes, que tiene todos los poderes, ¿y quién va a tener la capacidad para enfrentar a ese que tiene el poder de destruir todo? Y le dicen al oso, que es él, al Kung Fu. Y entonces él dice, ¿cómo voy yo? Solo no puedo. Tengo que aliarme. Y entonces, junta a todo el pueblo y cada uno. Él va, el punto es, haz lo que tú sabes hacer, hazlo desde tu corazón. Esa es tu energía. Fluye de tu chi, ¿verdad? Desde allí. Sí, entonces todas esas energías fluyendo se suman con la de él. Qué bonito que acabas de decir eso. Sí, hablas de Kung Fu Panda, uno, a mí me encantan estas. Pero la 3. No, pero te digo. Pero para poder llegar al Kung Fu, o sea, el Kung Fu Panda este, a enseñar a otros, a encontrarse a sí mismos, a acertarse a sí mismos, es decir, cumplir su rol para poder defenderse. Entonces, él primero tuvo que descubrir que el papiro dorado ese, donde era él. Menos el espejo. Entonces, claro. Entonces, primero tenía que identificarse. ¿Quién soy yo? Por eso mucho de los que aceptamos la misión de ayudar a los demás es primero identificarme quién soy. Entonces, ahí le contesto a un oyente que me llamó y me dijo, qué berraquera. ¿Usted cómo los tiene para poder hablar de su vida? Yo no tendría manera. Porque es que hay que identificarse primero. Cuando uno se identifica y se acepta como es, ya a uno no le da pena hablar de nada. Claro, ya no te va a dar vergüenza. A ver, esto pasa, esto pasa y es común, ¿sí? Entonces, primero se tienen que conocer a sí mismos. Cuando ya se conozcan a sí mismos, entonces así pueden ayudar a otros a encontrarse a sí mismos y aceptarse a sí mismos. Claro. Y te quitas esa carga fuerte de la vergüenza. Bueno, que mamá siempre me dijo que era un sinvergüenza, así que... Mira que la connotación es diferente. Eres un sinvergüenza, o sea, eres un capaz de hacer cualquier cosa que vas a ir sobre todo. No, no, no. Para mí alguien que no tiene vergüenza es alguien que ya aprendió, como tú dijiste, amarse. Sí. A respetarse, aceptarse con todo lo que tiene. Y después se da un altísimo, un 100% de permiso de ser él. Y a eso se le llama autenticidad. ¿Y cuándo, José Luis? ¿Nos guste o no? Cuando nos topamos con alguien auténtico. Si nosotros hemos ya hecho un proceso, te atrae como el imán y tú dices, yo quiero más de eso. Sí, te conectas. Pero, si no has hecho ningún, ¿cómo se llama? Aproximamiento. Proceso, te va a chocar la persona que va a decir, este tan... que se cree, ¿verdad? Que se cree. Sí, eso es cierto. ¿Sí? Es cierto. Ahí nace un sentimiento, no es sentimiento, es la compasión. Cuesta trabajo, pero hay que ser compasivos. Es que, ¿sabes dónde sale facilito y rapidito la compasión, la comprensión y la misericordia? Cuando tú ya hiciste tus procesos, tuviste las agallas de enfrentarte a tus reservas de dolor, de angustia, de todo lo tóxico que guardaste tan celosamente dentro de ti, en tu historia. Cuando ya tuviste el valor de pararte frente a eso sin más juicio, sino con el deseo de sanarlo e integrarlo, y lo trascendiste, entonces puedes ver con ojos amorosos cuando alguien está metido en su licuadora de desmadre. Y entonces tú dices, yo sé lo que es y lo que se siente estar metido en ese caos. Entonces, no dices, ¡ay, este infeliz que se cree! No, 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 eso solo lo puede ver uno desde el caos, desde el agua mansa que ya se puede ver cristalino porque se asentó cualquier cosa que no dejaba ver con claridad, y el agua está como un espejo. Pero tú puedes ver con amor a otros y decir, yo sé qué es y lo que se siente vivir en ese mundo sin fin de dolor y de amargura. Y entonces puedes mandar desde tu corazón amor incondicional. No puedes, porque no, por mucho que quieras esa persona, resolverle nada a nadie. Pero eso sí, tu esencia reconectada con tu amor propio, tu amor interior, tu luz, tu recuerdo de quién realmente eres, esa lucecita sí puede ayudar. No son los focos como el silvín del carro que le van a ir a alumbrar la vida a nadie, pero sí puede en un momento de necesidad, es como cuando alguien en un cuarto oscuro prende un fósforito. ¿Qué dura? ¿Cuánto dura la vida de un fósforo? Un ratito, segundos. Pero sirvió para ver dónde, yo sé que cayeron aquí cerca mis llaves. Aquí están, gracias. Yo ya me hago cargo de cómo salgo de la habitación cuando vuelva a estar oscura, y si fui busa, me di cuenta que allá a la izquierda, cerca de la puerta de vidrio, está el interruptor de la luz. Entonces, hago mi viaje al interior, que es, tus interruptores de luz están ante aquellas puertas que cerraste bajo 20 llaves. Que dijiste, esto de aquí no sale, esto de aquí nadie saca la información, no se enteran porque yo no quiero sufrir más. Entonces, por dentro, con amor, te tienes que meter junto a tu dolor, y por dentro quitas llave, y por dentro prendes la luz. Hermoso. ¿Verdad? Hermoso. Así de bonito es. Y entonces dices, ah, si yo tengo, a mí Dios me dio cerrochos, martillos, clavos, o sea que yo soy carpintero, voy a ser el mejor evanista del mundo. Imagínate, imagínate esto, voy a utilizar el mismo ejemplo, porque fue maravilloso, es que, una comprensión, imagínate que encendiendo el cerillo o el fósforo, me quemo. Y no, ya vi las llaves, y no tomo las llaves, solo porque me quedo con el dolor que me quemé, que me quemé, que me quemé, y ay, pero porque soy tan tonto. Entonces ahí, para poder llegar a todo esto que tú acabas de decir, hay que perdonarse, porque hay muchas personas que tienen una gran misión, que han cometido todos los errores del mundo, pero no se han perdonado, porque sí, han sido lastimados y han sido segregados incluso. Pero es a través de todo esto lo que vivieron como van a enseñar, pero si no se perdonan, nunca van a poder acceder a la siguiente etapa, ¿vale? Esto también va para las personas que han sufrido mucho, y que tienen mucho dolor, y que no aceptan el dolor como una fuente de aprendizaje. Estas personas no avanzan y simplemente se quedan allí y no pueden ayudar a aquellos que tienen este dolor. Ok, totalmente cierto. Entonces quería un poquito… Sí, es que es totalmente cierto, José Luis. Hace algunos días estuvo circulando, a mí me lo pasaron por WhatsApp, un videíto donde Steve Jobs, los Beatles, Oprah Winfrey, se me van por quererlo pensar rápido, pero son los tres primeros que me vienen a la mente, y otros tantos como el, Thomas Alva Edison, fueron vistos, Einstein, o sea, fueron vistos como inadecuados, losers, no iban a poder, no, 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 mire usted a los Beatles, no, sus voces, por amor de Dios, no van a llegar a ninguna parte, ninguno de ellos se topó ante esa resistencia o ese rechazo de la gente con un brazos caídos, no, 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 fueron, solo siguieron tocando puertas, todos sus fracasos fueron las formas que tuvo la vida de mostrarles cómo no se hacía, porque la invitación de ese video es, atrévete a pertenecer al grupo de los fracasados, porque si tú no te das permiso a fracasar, no vas a darte permiso a intentar, y es peor no intentar que equivocarte. Ya perdiste antes de comenzar. Entonces, bien, únase, esa es la invitación, únete al club de los fracasados. Voy a buscarlo ahorita en lo que nos vamos a la pausa, para que Judit me haga favor de compartírselos a ustedes en el Facebook de Carolina la Mujer de hoy, y también ahí es a donde hago la invitación. Si usted tiene dudas, comentarios respecto al tema de hoy, sobre cómo identificar si su rol en la familia es funcional, los pueda hacer sus dudas al Facebook, estamos como Carolina la Mujer de hoy, y si es en mensaje de texto desde su celular al 5025, allí nos la plantea en mensaje de texto, y con gusto José Luis le responde. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Al volver mucho más del programa, Carolina la Mujer de hoy, por Globo, tus recuerdos, tu música. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el ingeniero José Luis Ruiz Sierra. Hoy el tema es cómo identificar si mi rol en la familia es funcional. ¿Tenemos alguna pregunta, Judit? Sí, dice, buen día, excelente programa, crecí en una familia un tanto atípica. Mi papá no fue muy responsable y luego se enfermó. Empecé a trabajar y ayudar en la casa, y así empezó. Ya pasaron varios años. ¿Qué consejo me da para cambiar esto que yo misma asumí? Bueno, parece que ese mensaje lo hubiese puesto yo. Bueno, de familia típica, quiero decirte que no es tan atípica. Hay muchas así. Hay una historia que me ayudó a comprender esto, y es la historia de las águilas. Las águilas son animales prehistóricos, animales que han podido sobrevivir muchos, muchos millones de años simplemente porque se adaptan y confían. Ellos son animales que dejan a sus crías en el nido muy chicas, y se van, y se van simplemente porque confían que a través de todos los años, de millones de años, todas las crías han podido volar sin ayuda de sus padres. Entonces, cuando sucede esto, en algunos núcleos familiares, en donde el padre no es responsable, en donde el padre se va, en donde el padre hace sus fechorías y todo lo que quieras, es simplemente porque es un águila. Simplemente hace esto porque confía en que, aunque él no esté, aunque él no provea, todo va a funcionar y todo va a ser. Ahora, ¿cuál es el paso que hay que dar? Creerse que uno puede. Creer que uno puede volar. Si ya ha volado. Si ya ha volado. Ahora, si llegó un punto en donde ya usted asumió esta responsabilidad, tiene que saber hasta cuándo. Ya no lo va a hacer más. Porque no se puede quedar asumiendo el rol que hizo como su padre, sino identificar el nuevo rol en el que está y dejar el resto atrás, que fue lo que hablamos de poder hacer otro rol y dejar ese rol. Entonces, lo primero es, primero darle gracias a papá por ayudarme a creer en mí y que ya pasa, a ver si está viva es porque pudo, si está escribiendo aquí es porque pudo con eso. Entonces, ahora es, ¿en qué rol estoy? ¿Cómo me identifico? Mi misión es esta y para adelante y dejar y soltar la otra misión que ya fue. Es simplemente decir, hasta aquí fue. Claro. Darse permiso de vivir su propio vuelo sin culpa, José Luis. O sea, ya el tiempo que consideró prudente porque pudo y porque quiso, sin enojos, sin reproches, sin nada. Guárdese el latiguito que no sirve de nada. Puede hacer del conocimiento de los demás. Puede usted ponerse una fecha de que usted puede comunicar como puede no comunicar. Porque a veces comunicando o no comunicando, igual se le va a venir el mundo encima, pero eso no es problema suyo. Y si algo sí es problema, es que fue usted el que les dejó ponerle toda esa carga encima. Usted puede decir, estoy haciendo cambios con mi vida. Quiero contarles que a partir del 1 de enero, yo no me hago más cargo de esto y esto. Somos varios en la casa. Creo que aquí los casos deben ser compartidos. Yo voy a funcionar desde esta parte, nada más. Y si, pues mejor agarro mis cositas y yo me voy por mi lado a hacer mi propia cosa. Así es. Y entonces, porque. Ellos comprenderán. Cuando tú quisiste cortar, José Luis, me imagino, reasumir tu rol que te correspondía, se te vino el cielo encima. Por supuesto. Se enfermaron y todos, se enfermaron todas a la vez. Me hicieron bullying, claro. Me hicieron bullying. Sí, entonces es simplemente, es, ok, van a tener que entender, tienen que entender. ¿Por qué? Porque ya yo estoy en otro rol. Yo estoy ya en otro rol y asumo ese rol. Ya no puedo asumir dos roles porque la carga se me hace mucho más pesada y no voy a cumplir ni el uno ni el otro. Porque no tengo cómo. Amén de que tú tenías derecho a vivir el nuevo rol. Sin justificar el por qué ibas a dejarles de dar ayuda. Sí, pero dejemos esto de que quería y podía y merecía. Quitemos eso, pero es que no podía con las dos. No podía. Por tiempo, por dinero, por lo que quiera. No podía. Entonces, no puedo asumir esas dos responsabilidades. Ahora, a mí, prioridad, ¿cuál es? Es mi felicidad. Esa es mi prioridad. Mi felicidad. Mi felicidad está en esto. Yo me voy a cumplir el rol que me da la felicidad. Es que para eso tienes que tener proyectos. Hoy, sí, cuando le dices, ¿qué vas a hacer en cinco años? No sé. Y en diez, menos. Y en quince, no, ni lo he pensado. No sé si voy a estar vivo o muerto. Esto está mal, ¿eh? Esto está mal. Porque si tú te cortas esos lazos que sientes que ahorita te atan las alas, que crees que no te impiden, o sea, que te impiden volar tu propio vuelo, pero ¡pum! Ok, cortas los hilos. ¿Y luego para dónde vas? Estás parado en la rama como pajarito perdido. A la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo. ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su sueño? Ambiciona algo. ¿Su corazón anhela algo? Vaya atrás de eso. Y vea si las decisiones que va tomando en el camino la acercan o la alejan de su proyecto de vida. ¿Verdad? Muy bien. Dice, qué lindo programa. Mi mamá desde chiquita me llamaba por mi nombre y a mí no me gustaba. Sentía como que no me quería. Pero ahora entiendo por qué soy una persona trabajadora y me encanta ser independiente en todo. Se lo agradezco a mi madre. Besos, abrazos y muchos amores a esa mamá. No, creo que no tengo más que decir con eso. Realmente a estas mamás que son fuertes con los hijos, en su corazón saben que tienen que ser así porque ellos lo van a necesitar. Y como hijos tenemos que aceptar todo eso que venga la mamá, aunque no lo entendamos, aunque no compartamos su crianza. Esto debe ser así. Eso es algo cuando llegamos a la edad adulta que nos empezamos a ser responsables. Pero mientras estás creciendo, José Luis, tú ves como mi mamá no me quiere. Como chiquita, aquí dicen como chiquita, mi mamá chiquita aquí, mi mamá chiquita acá, ¿sí? Pero esto tiene su finalidad, siempre tiene su finalidad. Entonces, abrazos y besos a esa madre. Ok, dice Erasmo, buenas tardes, interesante tema. Una consulta, ¿qué es el don a diferencia de la virtud? Que bueno, ¿eh? El don es un regalo. La virtud es cuando yo ya he aceptado este regalo. Es decir, lo pongo como un ejemplo. El regalo, una cajita con un envuelto dorado. Sí, esto es una caja, un envueltito dorado, su lacito, ¿sí? Este es el don. Este es el don, la caja con el regalo, ¿sí? Todavía no sé qué es, ni a dónde me va a llevar, ni qué voy a hacer. Si es un regalo, un juguete, voy a jugar con él, no sé nada. Me puedo imaginar muchas cosas que voy a hacer, pero no es don. Cuando ya lo abro y hago mi proyecto de vida con este regalo, es una virtud. Con lo que hay adentro, es una virtud. Y la virtud se expresa. Por eso es que tú eres virtuoso en la voz que tienes. Porque ya lo abriste y te trasladas, ¿sí? A lo otro. ¿Sabes cómo lo veo yo, José Luis? Cómo la virtud son aquel conjunto de cualidades con las que llevas a cabo tu don. Así es como lo... Sí, sí. Había una página donde yo lo estaba leyendo ahorita en mi mente, o sea, ahorita me lo mostraron escrito. No, está bien. Esto es, vuelvo a decir, son todas las cualidades con las que tú puedes desarrollarte. Sí. Ajá. Sí, es este regalo. Pero mientras es un don, el don está allí. Tú decides si lo abres o no. Hay veces que nos da miedo abrirlo. ¿Eh? Porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Tienes que ser responsable de eso. Yo creo, yo creo que a todos nos da miedo abrirlos. En mi experiencia fue así. Da miedo y te resistes. ¿Terror me da a mí? Por supuesto, por supuesto. Y más cuando se te comienzan a ver lo peor que te puede pasar, ¿sí? Más miedo te da. Entonces, a todos nos da miedo. Cuando ya vencimos este miedo, que es una tontera, porque luego dices, qué maravilloso, ¿sí? Qué juguetito tan lindo. Entonces, es ahí cuando tú puedes decir, voy a jugarlo así, es una bendición, voy a tomarlo así. Ahora te das cuenta de que ya no es un juego, que es una responsabilidad porque está al servicio de los demás. Entonces, epa, es cuando todo se esclarece y cuando te dicen, eres un virtuoso. Porque estás utilizando todo, todo lo que te dieron en esa caja. Cualidades, llámese cualidades, llámese. Sí, porque yo creo que es un conjunto. Sí. La virtud, alguien virtuoso es alguien que tiene un conjunto de habilidades. Es la capacidad que ha desarrollado, que tiene de hacer las cosas conectadas desde el amor. Y que son únicas. Sí. Porque si no son virtudes, son vicios. Y esos son, los vicios son una serie de malos hábitos que a repetición se convierten en vicios. Y las virtudes son una serie de buenos hábitos que se convierten en algo maravilloso para ti y para los demás. Cuando yo leí estos libros de la Cábala, de verdad que me hizo muchísimo sentido porque yo le he encontrado mucho sabor a la vida. Recibo, recibo, recibo. Dios es maravillosamente abundante conmigo. Judit se ríe aquí porque hasta chiste se hace, ¿verdad, Judit? De que a mí todo me llega del cielo, José Luis. Todo. ¿Y de dónde más? Me llega gratis. Ahí está. Todo me llega gratis y me llega en abundancia. Entonces, un día, hace muchos años, sí le dije yo a alguien, ay, yo sí le he dicho a Dios, padre, tú no te cansas de darme. Y mira la cara que me hicieron. Y me dice, ¿estás loca? ¿Por qué le decís eso a Dios? ¿Tú sabes por qué Dios te da a ti con tanta abundancia? Por buena onda, le dije. Entonces me dice, porque de la misma manera estás dando tú. Lo que no te has hecho es capaz de ver, no te has dado cuenta. Que tú das, 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 todo el tiempo estás dando. Y cuando recibes, 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 recibes. Porque recibo igual en abundancia. Doy en abundancia, recibo en abundancia. Solo que yo decía, ay, padre, ¿por qué a mí me das tanto? Si hay gente que... Porque no acaparas. Porque no acaparas. Y él sabe que no acaparas. Y como sabe que vas a repartir, él dice, ok, te doy para que repartas. Y entonces ya tienes acceso a lo que llaman la fuente infinita. ¿Sí? Ya tienes en el banco tantos ceros que no te importa dar. Pero tienes que llenarte. Aunque en tu condición ya tú no sabes. Y no te importa si estás llena o estás. Sino que solo da porque sabes que ahí siempre hay. Solo estoy. Y ya está. Estoy y confío que hay. Así es. Y así debemos ser todos. Sí, porque no siento que me va a faltar, que se va a acabar. No, solo siento que me llega y me llega en abundancia. Y ya está. Y cuando eres humilde, que sabes lo capaz que eres o la capacidad que tienes de dar. Eso es ser humilde para tener yo la capacidad de saber qué doy y qué también tengo para recibir. Sí, porque también hay oportunidad que uno recibe. Entonces es ahí cuando tú eres humilde y es ahí cuando recibes más y más y más. Y tienes acceso a esa fuente infinita. Y sabes tú que todo lo que yo recibo es para mi salud almática, emocional, espiritual, física, económica, mental. Para todas las áreas de mi vida me llegan todos ustedes los especialistas. Me hacen terapia y como yo de todo pruebo y todo me gusta y todo me sana y todo lo que resuena en mi corazón. Ayer me dan la tarjeta de alguien que está interesada en hablar conmigo. Me la están refiriendo muy bien por el tipo de sanadora que es esta persona. Que ella, yo no sé ni quién es, ella quiere ofrecerme terapia, proceso de ayudarme en el proceso de sanación sin que me cueste. Entonces yo me río y le digo a Judith, ¿se da cuenta? Maravilloso. ¿Se da cuenta? O sea, padre sabe en qué momento pone una pieza, en dónde y por qué. Pero si tú te pusieras a pensar, por ejemplo, lo que te pasó conmigo. Bueno, pero a ver si José de dónde sacó esta terapia y cómo así que me está ofreciendo una terapia y este está loco. Yo que voy a aceptar de nada, ¿sí? Nunca te hubieses dado la oportunidad de poder probarla. Maravilloso. Por eso. El kyroquilin maravilloso. Por eso. Y hay personas que uno le dice, mira, yo vi algo en ti y quiero ayudarte. Hay personas que toman la oportunidad o no la toman. Y así hacemos con todo esto que nos dan. Bueno, nosotros decidimos si lo tomamos o no lo tomamos. El lunes estábamos con Álvaro en el gimnasio, en la clase de baile en la tarde. Y él, no habíamos llevado ni él ni opachón de agua. Entonces se salió al bebedero de agua. Y aprovecha la señora que está bailando delante de mí. Mayra se llama, con muchísima gracia y mucho ritmo. Se voltea, me toca mi brazo y me dice, ¿usted es Carolina Alcázar? Entonces me reí y le dije, sí, mucho gusto. ¿Y usted cómo se llama? Mayra. Entonces me dice, ay, mire, yo soy fiel oyente de sus programas. Si me está oyendo ahorita, Mayra, un abrazo desde el corazón. Soy fiel oyente de sus programas. Carolina, no tiene idea lo que usted y sus invitados me han cambiado la vida. Después de dos años, véame aquí, bailando, dispuesta, feliz. ¿A qué chilero le dije? ¿Y qué la trajo de regreso a la bailada? El haber elegido vivir, me dijo. Maravilloso. Me siento y elijo estar y sentirme viva. Ay, qué bonito. Le dije, ala, cuénteme su historia. Escríbamela y mándemela. Por supuesto, Carolina me dijo, se lo voy a decir porque usted no tiene idea la cantidad de milagros que han sucedido en mi vida. Pero de verdad es cantidades de milagros que han sucedido en mi vida a raíz de que yo empecé a ver mi historia, mi vida, todo con otros ojos. Le hago así, le apacho el ojo y le levanto el dedito gordo para arriba. Bien por usted. ¿Verdad? Le dije, los milagros suceden todo el tiempo enfrente de nuestras narices. Pero ni siquiera somos capaces de verlos, de reconocerlos. Y eso es cuando no somos agradecidos, José Luis. No importa si es crisis, si es craos, si es bonanza, si es plenitud, si es salud o es enfermedad. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Quitemos la etiqueta de bonito o de feo. Y aprovechemos todas esas circunstancias. Gócense el rol. Para crecer. Que les toca. Es lo que yo te digo. Y te agradezco mucho por la oportunidad que me das de venir aquí y contar un poco de mi historia. Porque fue tope tras tope, tras tope, tras tope. Y de perderme. Y de ser encontrado. Y otra vez, así de renegado. Me voy a perder otra vez. Entonces, disfruten de todo eso. Que nada en la vida pasa por casualidad. Todo pasa. Y todo tiene al final un lugar en el corazón para quien nos trajo aquí. De cualquier creencia que tengan. Es así como sucede. Entonces, para aquellos que nos están escuchando y piensan que su vida está equivocada. No, no, no. Están en el camino correcto. Claro. Vamos a cerrar. Pablo, porfa. Si se pone la canción de Joan Manuel Serrat. Caminante, no hay caminos, sino estrellas en la mar. No sé cómo es que se llama esa. Todo pasa y todo queda. Creo que así se llama. Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Caminos sobre la mar. Y me encanta ese pedazo. Dice, nunca perseguí la gloria. Ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, no solo me voy a decir, no es tu paso. Esa es la vida hacia adelante. Fluir. Sí. Acepto. No quiero decir, sí, me gusta, me encanta, quiero más de esto. Sí, acepto. Pero ya está pasando. ¿Qué hago? Mejor me adapto a lo que está pasando y trasciendo. Hay un cantante que decía, si te dan limones, sal limonada. Lo que él no dijo es que habían unos limones que se los dieron podridos y dañaba la limonada. Y tenía que volver a comenzar a hacerla de nuevo. Eso es lo que nunca dicen. Pero hoy se los decimos. Dan bastante limones, pero a veces también vienen podridos. Hasta el cargo de tus limones podridos. Exactamente. Entonces, simplemente, si el chat es uno podrido por equivocación, pues vuelve a comenzar. Eso se trata también para tomarte una buena limonada. Exacto. Si ustedes quieren contactar a José Luis, 4077-8390, repito, 4077-8390, y en Facebook, ahí está como Cairo Healing, que es K-Y-R-O-H-E-A-L-I-N-G, Healing Desanando. Es Cairo Healing. Gracias, José Luis, nuevamente por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti por tu programa. Hacer de una crisis nuestra oportunidad es parte de nuestro diseño de vida. Cambia la frustración por el desarrollo y por el éxito. Carolina, la mujer de hoy presentó el segmento El Bienestar de la Familia.